Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. En momentos de tanto corte de luz, de tanta ineficiencia, de tanta cosa, es bueno hacer balance, ¿no? En esta ciudad, atestada de cortes, un poco menos en el conurbano sur, pero digo, hay una empresa que corta, que es el sur, esa empresa está ligada al macrismo, es del Toto Caputo. ¿Qué es esto? Parte de una interna con la reta, me importa un carajo la reta, aviso por si algún pelotudo en el camino, este, saca conclusiones equivocadas. Digo, es raro, todos los cortes son del sur, acá o en el conurbano. ¿Qué le están haciendo la interna macria a la reta? ¿Qué es esto? No, no entiendo. Y por estas horas, quiero reivindicar al Estado, quiero reivindicar a SECVA, los servicios eléctricos del Gran Buenos Aires. Mi viejo fue delegado autogestionario en el año 73, 74, 75, en la autogestión obrera en SECVA. Con ese sindicato extraordinario que es el sindicato de Luz y Fuerza, que tuvo, si querés, por centro-derecha a dirigentes increíbles como Juan José Tacone o el querido negro desaparecido por la dictadura, Oscar Smith. O que tuvo extraordinarios dirigentes de izquierda, como Raimundo Nongaro o Agustín Tosco. ¡Qué orgullo! Hoy, en medio de la noche, en medio de los cortes, reivindico la gestión obrera y estatal de la Luz, donde no había estos cortes ni esta basura que vivimos hoy. Toda nuestra solidaridad con miles de argentinos que están sin luz y un pedido al gobierno, saquémosle la licencia a Edesur, no da para más este tema. ¡Basta! Tiembla un poderoso banco suizo y se extiende el temor a una crisis financiera global. Primero los bancos norteamericanos y ahora los bancos suizos. Esto va para los estúpidos neoliberales conservadores que quieren vendernos que la crisis es local, es de la Argentina y se debe a la ineficiencia de no sé quién. Tomen nota, están quebrando los bancos norteamericanos y el principal banco suizo que lo van a salvar. ¿Saben por qué lo van a salvar? Porque si se cae ese banco, se desmorona todo el andamiaje suizo. Y si se cae el andamiaje suizo, pobre humanidad, sobre todo desde el punto de vista financiero, el derrumbe económico va a ser colosal. Entonces, digo, es hora de preguntarnos cómo vemos las cosas, qué aspiramos para el mundo que viene. ¿Podemos seguir construyendo una humanidad donde 200 buitres son los dueños de todo y concentran más de los dos tercios de la riqueza del mundo en pocas manos? Bueno, miren, acá todos hablan de Milley, Milley, Milley de acá, Milley de allá, que les va a salvar todo, Milley, Milley. Bueno, ¿saben qué es Milley? Milley es candidato del grupo buitre Black Rock, que puso 100 millones de dólares acá para que ese forro sea candidato. Y hay muchos pelotudos que lo van a votar, creyendo que es la salvación nacional. Ese viene a destruir el Estado. Ese viene a destruir las jubilaciones estatales. Ese viene a destruir los derechos laborales. Ese viene a destruir todos los planes sociales. Y pensar que va a haber gente pobre, humilde, que va a votar a Milley como si fuera la salvación. Hay que ser pelotudo, ¿eh? O pelotuda, perdón. Vamos a ser democrático. Bueno, hay por ahí una discusión, la cámpora sí, la cámpora no. No, miren, yo acepto una organización movimentista juvenil y que ocupe el 20% del poder en el movimiento nacional y popular. No acepto una orga que ocupe todo el poder y desplace al resto de las organizaciones sociales, sindicales, políticas. No estoy de acuerdo con eso. Cristina, cuando se creó la cámpora, dijo, los quiero fanáticos. Frase de Cristina, ¿eh? Frase de Cristina. Los quiero fanáticos. Bueno, una orga de fanáticos recrea las peores experiencias de las organizaciones de la derecha peronista en los 70. Los fanáticos no discuten para adentro. Los fanáticos solo obedecen. Los fanáticos son esos, fanáticos, no piensan. El fanático era el del comando de organización, el de Guardia de Guerro, el López Revista. Esos eran fanáticos. Las organizaciones revolucionarias de la JP o la izquierda peronista discutían de arriba para abajo y de abajo para arriba. Se discutía todo. Y si había un exceso, era un exceso de discusión política. Por eso, ¿cómo es que desde las mejores tradiciones de la izquierda peronista hoy construyen una orga de derecha? No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con las listas únicas. No estoy de acuerdo con que no haya paso. No estoy de acuerdo que todo se haga patadas en el culo. No estoy de acuerdo. Lo digo claramente. Algunos... Ayer murió el hijo de 3.000 putas de Blackkear. ¿No? Se enojaron porque yo en Twitter puse una foto de Cristina con Blackkear. En la puta vida se me hubiese ocurrido a mí sacarme una foto con Blackkear. Jamás, ¿eh? Asesino, genocida, impune. Impune de toda impunidad. Y encima que por publicar la foto venga un forro y me trate de traidor. Traidor es el que se saca la foto con Blackkear. Yo la foto me la saqué siempre con Néstor y Cristina. Las fotos me la saqué con el pueblo trabajador, con los dirigentes sociales y sindicales del combate contra el neoliberalismo. Y puse la foto sola. No hice ninguna consideración. Y encima se enojaron conmigo. ¿Pero sabés con quién se sacaba foto el negro de Lía? Con Olguita Arede. Cuando íbamos marchando de San Martín a Ledesma. Donde Olguita todos los años marchaba, toda la semana marchaba sola, solita, con el pañuelo, dando vuelta en la plaza de Ledesma. Porque hacía mucho. Habían matado al Chan Guarede, su marido pediatra, intendente de Ledesma. Y esa noche desaparecieron más de 150 delegados sindicales. Blakir, hijo de mil putas. Se murió impune. Digan de mí lo que quieran. Negro de mierda, lo que quieran. Me hago cargo. De la historia y de mi clase. Siempre. Y en todas las trincheras. Que tengan buen día. ¡Suscríbete al canal!